Aprovecho para presentarme, mi nombre es José Luis Díez, soy el consultor para Educación y Movilidad Empresarial de HP y en la sesión de hoy estarán acompañándome Agustín, que es el administrador de sistemas de Grupo AE, Carlos Represa, como responsable de seguridad y el área legislativa relacionada con la seguridad en Grupo AE y Luis Alfonso, que es nuestro responsable pedagógico. Deciros como siempre que en las sesiones de Zoom tenéis un panel de chat donde podéis lanzar cualquiera de las preguntas, que si no me leerán cualquiera de mis compañeros presentes o en línea, y que en esta sesión que veremos a continuación vamos a intentar abordar qué prácticas de seguridad son necesarias en los centros educativos a tener en cuenta desde un punto de vista tanto institucional como personal, como docentes o personal administrativo relacionado con la docencia en el área de la seguridad. Esperamos que la sesión sea de vuestro agrado, ya os digo, cualquier pregunta la podéis hacer a través del panel del chat que tenéis aquí disponible y sin más voy a dar paso a mi compañero Carlos Represa. Carlos, por favor, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, como siempre, decir que es un placer estar con todos vosotros y más abordando una cuestión, un planteamiento como es el de la seguridad en las aulas, en los que lógicamente a mí me apasiona trabajar en el sector educativo, sobre todo porque estamos hablando de un aspecto de la competencia digital que ahora está en pleno desarrollo. Estamos en un momento que, como vamos a ver, marca un antes y después en lo que es el sector educativo de la competencia digital y, bueno, pues lo vamos a ver a través de un decálogo, de unas recomendaciones, de un código de buenas prácticas que os vamos a proponer y cuyo índice está aquí. Esto van a ser las cuestiones que vamos a abordar en esta sesión y, en primer lugar, a mí me gustaría reflexionar sobre el estado de la cuestión, el estado de la cuestión en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la protección de menores, en el ámbito de las aulas, en el ámbito de la educación. Y a mí siempre me resulta muy útil abordarlo desde el punto de vista de las noticias que van apareciendo en la prensa y que podemos ver con sus fechas. Es decir, ahora mismo estáis viendo una noticia muy reciente porque, primero, vamos a hacer un recorrido por el estado de la cuestión de la seguridad, tanto desde el punto de vista de las empresas privadas, ahora estáis viendo una noticia que afecta a una gran empresa que todos conocemos y que ha sido comprometida. Y ahora estaremos pensando, mucha gente pensará, ¿esto qué tiene que ver con el sector educativo? Tiene que ver todo, como vamos a ver, las empresas privadas comprometidas, ya con profesionales trabajando en este sector que han pasado por nuestras aulas, en estas épocas en las que estamos desarrollando la competencia digital y que, como vemos, actualizada hace muy poquito, ya ha supuesto que pongan en Internet muchos datos personales de todos nosotros en un espacio en el que, personalmente, yo, cuando voy a una tienda o un negocio, yo pienso que estoy protegido, que mis datos están protegidos. Esto mismo que estamos viendo está ocurriendo también en el sector público. Hace poco todos nos despertábamos con una noticia que puede más o menos sobresaltarnos, que es que el Servicio Estatal de Empleo Público, el SEPE, fue atacado, fue comprometido. Nuestros trámites quedaron, en ese momento, en muchos casos, sin poder realizarse, ayudas, ERTE, SERES, que no podían. Y esta noticia que estamos viendo es todavía más reciente. Se producen multitud de ataques a entidades públicas que, además, sí que es cierto que tienen éxito. Es decir, que los ciberatacantes consiguen su finalidad y que, por supuesto, nos afectan a todos los ciudadanos. Bueno, seguimos avanzando por noticias que vamos viendo y, ahora mismo, pues es un dato estadístico, este de la ONU. Durante el periodo de pandemia hemos tenido una exposición en Internet absolutamente descomunal, como todos sabéis, en educación más todavía, y nos hemos tenido que lanzar a la aventura de la competencia digital prácticamente sin formación en herramientas de colaboración, lo cual es importante, pero más importante es que no teníamos formación también en técnicas, en seguridad, en el conocimiento de que los actos, los hechos que nosotros vamos viendo en nuestro día a día de la práctica docente también tienen consecuencias de seguridad. Esto es una estadística de la ONU y, poquito a poco, vamos aterrizando ya más en el campo de la seguridad y de los menores. Esta noticia es paradigmática. Ya tiene un tiempo, pero sí que es cierto que hace muchos años que nosotros dijimos, ojo con lo que está pasando con los menores, ojo con lo que está pasando con la legislación, con el Código Penal. El Código Penal es una norma, la ley de protección del menor, las leyes de protección del menor son normas que establecen cómo proteger a los niños creando tipos, creando delitos, que en este caso, pues da la casualidad que con Internet nos hemos encontrado que ahora los aplicamos o el propio sistema diseñado para proteger a los menores, ahora supone que también les imputa a ellos delitos, porque cuando un menor se hace una fotografía con contenido no adecuado y lo pone en Internet, está cometiendo este delito de pornografía infantil. Por lo tanto, esta noticia ya no se túa en el escenario mucho más cercano a la educación. Esta noticia es espeluznante porque es de dos días y no está actualizada. Hoy la han actualizado. Entre comillas, profesor profesional de la educación ha sido detenido en un centro educativo de la capital de Madrid y aquí, en la noticia, yo os invito a que leáis sobre esta persona porque aparecen todos los elementos de seguridad que luego mis compañeros van a tratar. Aparece Internet, aparecen redes sociales, aparece YouTube, aparece la Deep Web, aparecen entidades que falsifican documentos y aparece una capacidad de desarrollo, de habilidades digitales de esta persona que le ha permitido configurar una identidad falsa, que le ha permitido crear unas empresas que le han dado cobertura y todo esto hay que enseñarlo, tenemos que llevarlo a las aulas para que nuestros alumnos sepan realmente lo que es la seguridad en Internet y lo que es la seguridad de los dispositivos. Seguimos avanzando y ahora ya vamos directamente con la parte más legal. Esto que estáis viendo es una de las grandes novedades en una ley que con los problemas que ha tenido su promulgación sí que tiene una parte de consenso. La parte de consenso es la competencia digital, la parte de consenso es el acceso a Internet y la parte de consenso es que ahora mismo el acceso a Internet se ha convertido en un derecho universal porque si no, no puede continuar la educación y dentro de ese acceso universal a la educación en Internet hay un área por desarrollar que es el área de la seguridad. La LONLOE lo ha traído, la LONLOE lo recoge y viene a solucionar un agujero o un problema que había y es que la formación de los profesores, de los alumnos, de las familias estaba recogida en una ley que no es directamente educativa, es la LOPD que recogió un agujero o una carencia que tenía la anterior ley, la LONSE pero la LONLOE ya lo trae. Y dice que la competencia digital en seguridad, en resolución de problemas, en afianzamiento de la competencia, de la confianza de nuestros alumnos se debe llevar a las aulas porque todo este ecosistema que estáis viendo de empresas privadas, de empresas públicas, de dominio de Internet, de delitos es el ecosistema en donde nuestros hijos, nuestros alumnos están desarrollando su personalidad su identidad digital. Por tanto, la ley ya recoge y además con un complemento fundamental esta ley que estáis viendo, perdonad que vuelvo para atrás que ahora mismo está aprobada en el Congreso y a punto de entrar en el Senado fijaros lo que dice la ley de protección de la infancia se constituye un coordinador o coordinadora de bienestar y protección da un pasito más no solo tenemos que meter curricularmente en nuestras aulas la formación de la idea digital y de la seguridad de los alumnos sino que además va a haber una persona dentro de los colegios que comprenda, que entienda el desarrollo emocional, digital, social que entienda lo que supone un like para nuestros alumnos y que a partir de ahí sepa acompañar a los profesores a los profesionales de la educación en el desarrollo de las herramientas pedagógicas y de los contenidos que vamos a tener que darles y esos contenidos sí que son un reto como vais a ver ahora a continuación de la exposición son un reto y ese reto se manifiesta aquí en esta diapositiva este es el último gran estudio que se ha hecho la última gran encuesta que se ha hecho entre tendencias de la educación todos los profesionales de educación sabéis que vamos a clases colaborativas sabéis que vamos a tecnologías emergentes que vamos a otra forma de aprendizaje más individualizado, más accesible a pedagogías innovadoras sin embargo, sabéis cuál es la mayor preocupación de los profesores dentro de lo que ha sido esta encuesta la responsabilidad digital ahí lo veis por lo tanto el gran reto de la educación es dar respuesta a esta prioridad que es que los estudiantes tengan esa relación con la tecnología de confianza, de seguridad que tengan relaciones sanas que seamos capaces de prever adicciones que seamos capaces de resolver conflictos y en todo este juego la tecnología es fundamental y en esa misión fundamental HP está ahora mismo desarrollando constantemente tecnologías que permitan que llevemos los contenidos pedagógicos al aula ¿vale? para eso hoy os hemos elaborado un pequeño decálogo que bueno, pues vamos a poner simplemente yo lo voy a esbozar ahora lo desarrollarán mis compañeros fijaros que de todo lo que hemos dicho hasta ahora estamos en la parte A educar a familiares educar a familias a menores por supuesto a profesores que van a ser esa herramienta o van a ser la gran baza que tiene la educación es momento de la educación es el gran momento pero fijaros el resto de decálogo estamos hablando de otra serie de condicionantes técnicos que debemos ir poquito a poco llevando a las escuelas llevando a los colegios porque si no nuestro decálogo de seguridad no tendrá ningún tipo de continuidad por tanto yo ahora voy a ceder la palabra a mi compañero José Luis que va a abordar directamente toda esa parte de seguridad técnica tecnológica y de conocimientos que tenemos que traspasar a los colegios y que tenemos que ser capaces de transformar en contenidos pedagógicos José Luis, por favor gracias Carlos como estaba diciendo Carlos tenemos que tener estos elementos en cuenta y vamos a empezar por cada uno de ellos y de esta forma poder entender cuáles son las áreas en las que podemos trabajar en la seguridad del puesto de trabajo en la enseñanza remota lo primero de todo es ser conscientes del nivel de riesgo Carlos ya nos ha contado algunas de las consecuencias pero lo que no quizás se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones de securización del puesto de trabajo en la enseñanza remota es cómo se encuentran los docentes conectados en remoto aquí ahí tenéis una encuesta en la que se ve que al menos el 90% de ellos no se encuentran seguros y además que no hay un conocimiento sobre cuáles son las políticas de seguridad de la organización en la enseñanza remota que es lo que se traslada en esta diapositiva ¿por qué? por una serie de elementos la primera es porque los equipos de docencia no estaban pensados con el riesgo que supone la seguridad puesta desde el punto de vista de la conexión remota a la enseñanza remota la segunda y la más importante es los limitados recursos y experiencia cuando intentamos hacer docencia remota y luego además otro de las áreas fundamentales es en las soluciones anti-malware la gran mayoría de los docentes todavía piensan que con un antivirus actualizado ya tiene su nivel de protección alta cuando ya no es así la gran mayoría de las amenazas que han surgido y que anteriormente Carlos ha podido comentar están llegando por herramientas que los antivirus no detectan ¿vale? son lo que llamamos malware y hace falta herramientas adicionales en nuestros equipos de enseñanza para poder protegerlos otro de los puntos fundamentales es la falta de conciencia en la seguridad del resto de los integrantes o convivientes en el centro de trabajo que seamos conscientes que si tenemos o convivimos con menores o mayores pueden ser ellos la puerta de entrada a esas amenazas que desde la que pueden saltar de nuestro equipo al resto de los equipos que forman el entorno educativo y luego la parte más importante si alguno de vosotros sois responsables de tecnologías en el centro es la dificultad para poder entender en qué estado se encuentran cada uno de los dispositivos desde el punto de vista de seguridad hacer y tener un cuadro de mando que de forma sencilla nos diga si hay algún equipo que no está actualizado que no tiene el antivirus en marcha que está el firewall parado o incluso si están correctamente actualizados cuando se conectan desde en remoto desde sus domicilios los docentes por ello como antes ha enseñado Carlos ha habido amenazas y ataques en las casi tres cuartos de todas las organizaciones en los últimos doce meses una vez visto esto anteriormente dicho a la hora de concienciar a familiares y convivientes hay que tener en cuenta una web que en España es la oficina de seguridad del internauta porque la oficina de seguridad del internauta es ese buzón de anuncios donde hay un organismo público que se preocupa de avisarnos de qué amenazas se están produciendo en el momento de si se están enviando emails haciéndose pasar por la dirección general de tráfico si se están enviando emails haciéndose pasar por el SEPE todo este tipo de cosas en las que podemos concienciar sobre todo o bien a mayores con falta de conciencia de seguridad en el día de trabajo o bien a menores que también son un factor de riesgo ¿por qué? porque los smartphones los smartphones a los que conectamos internet en nuestros domicilios sobre todo si son con sistema operativo Android son sistemas inseguros donde se pueden aplicar y descargar aplicaciones que desde ahí salten al resto de redes porque las herramientas de los smartphones Android no tienen la capacidad suficiente para saber si una aplicación que te descargas es válida o es inválida o oculta una amenaza y ya os digo ahí tenéis en ese enlace que podéis luego consultar de nuestra presentación cómo el óxido os ayuda a blindar vuestros smartphones el segundo como os decía es las amenazas en redes sociales y luego ser consciente de que no todo viene a través de un correo electrónico que el hecho de que estemos subiendo fotos de nuestro trabajo docente puede también ser factor de riesgo porque se puede sacar con herramientas como la que está puesta en pantalla el tool geomgr.com desde aquí se puede extraer dónde se han tomado las fotos y tomar decisiones de ataque en función de la información que se pueda ver de un centro o que un docente está difundiendo y luego con los que son menores en internet el otro elemento es hacer consciente de que compartir y navegar en internet es una tarea de todos desde los más pequeños que se conectan a internet hasta los más mayores y hay recursos como el que ha creado Google de ser genial en internet en el que es importante enseñar a estos menores para que puedan navegar seguros aquí siempre pongo un paralelismo que es el que hay entre un coche Volvo y la conducción segura por defecto pensamos que Volvo es una marca que hace que conduzca seguro pero si tú ese coche y lo coges y lo conduces en dirección contraria 140 la torta te la vas a dar igual entonces no es solo que tengamos un dispositivo y unas herramientas de seguridad sino que las usemos y que las usemos correctamente por ello es importante transponer los mandatos de la OLPD a la LOLOE y generar esa seguridad digital en el currículum educativo porque ya es un mandato ya no es una recomendación hay otro organismo que es el INCIBE que ya no a nivel de individuos sino a nivel de instituciones tanto públicas como privadas de una serie de recomendaciones la primera y fundamental como veis aquí es utilizar contraseñas robustas y doble factor de autenticación ¿qué hablamos del segundo factor de autenticación? el hecho de que mi cara además de mi contraseña sea el elemento que me permite acceder a mis herramientas docentes o que bien sea mi huella digital porque ya no es algo que yo sé que me pueden haber robado si no es algo que yo soy si además del dedo podemos utilizar el hecho de que esté mi teléfono móvil bluetooth emparejado al ordenador pues va a mantener un nivel más robusto de seguridad en el puesto de trabajo docente otro elemento es la actualización una herramienta docente de formación a distancia es tan segura como la última actualización que haya recibido no hay seguridad en el pasado solo hay seguridad en el presente y a veces dependiendo de en qué sistema operativo estés quizá no lo tengas en el futuro todavía hay gente que utiliza windows 7 que es un sistema operativo que no va a ser seguro nunca más lo fue hace 10 años ya no lo es hoy día windows 10 es seguro si tiene y está actualizado al día pues centros en los que educativos en los que se dejan los equipos congelados y solo se aplican las actualizaciones de seguridad una vez cada 6 meses son centros que sus equipos son inseguros otro elemento fundamental como veréis es el de conectarse a las redes wifi privadas como estamos haciendo aquí referencia entonces en ese entorno es recordar que siempre 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 conectemos los equipos a nuestras redes wifi de forma privada vale es el elemento que tenemos que recalcar en estas áreas otro de los elementos que nos dice el INCIBE es que es importante o muy importante por un lado utilizar redes privadas virtuales y esto siempre me dicen yo José Luis explícalo que lo pueda entender todo el mundo una red privada virtual es como crear un túnel que va directamente y sin que nadie más pueda conectarse desde tu casa hasta tu centro educativo entonces si es un túnel nadie ve lo que hay dentro entonces de esa forma no estoy contándole a nadie lo que estoy haciendo y alguien me dirá oye es que si me conecto desde casa es inseguro pues sí porque si yo me conecto desde casa con el wifi que tengo en casa con Movistar con Vodafone con Orange cualquiera con un par de herramientas que están disponibles de forma gratuita en la red oscura en la Rector puede simplemente pues poniéndose en el banco debajo de tu casa interceptar ese tráfico wifi y desde ahí recibir información o hacerse con material que en la práctica docente tiene pero que si alguien lo extrae de ahí puede generar un problema al centro educativo o a ti mismo como docente por eso es importante las redes privadas virtuales que esas conexiones sean siempre securizadas por eso se utiliza la metáfora del túnel por otro lado es el tener cuidado con los correos y mensajes maliciosos y aquí entra esa fase de trabajar de forma segura es la persona el docente el que tiene que analizar cuando le llegue un correo si es de un compañero y te llega en otro idioma por favor no lo abras si es un correo de un desconocido no lo abras porque probablemente tenga dentro del propio correo un archivo zip una imagen incluso un pdf o un word con un código malicioso para poder sacar información y acceder al centro educativo y a la información de tus alumnos otra de las prácticas que tenemos que tener en cuenta para trabajar de forma segura es que la conexión en docencia requiere esto que estamos haciendo que es el teletrabajo la videoconferencia entonces para trabajar de forma segura lo primero es que funcione para ello tenéis aquí un test que no está influenciado por ninguna operadora en el que podemos ver que la velocidad mínima suficiente para poder trabajar son 600 kilobits y me dice mucha gente oye es que yo tengo contratado 300 megas por segundo de fibra perfecto pero eso es lo que llega hasta la puerta de tu domicilio la conexión real que tú tienes desde donde has abierto la sesión en este caso de zoom y te conectas con tu centro educativo viene determinada por una serie de elementos que atenúan ese volumen de señal la distancia que tengas al router el número de wifi de vecinos que tengas a tu alrededor e incluso el número de dispositivos de los convivientes que estén conectados por tanto tu velocidad nominal de 300 megas puede llegar a veces a estar incluso por debajo de estos 600k ¿qué recomendación podemos hacer para que esto no ocurra? pues lo mejor si te es posible y estás físicamente cerca del router conéctate por cable conecta tu ordenador de sobremesa o tu portátil por cable de red directamente a las bocas libres que tenga el router si no es posible conectarte por cable tienes una segunda opción un apaño que te permite transmitir la señal de internet a través de la red eléctrica ¿vale? ¿por qué por la red eléctrica? porque esa red eléctrica no se ve influenciada tanto como es el wifi por el resto de los convivientes o los vecinos y esto es lo que se llama un powerline adapter que es lo que tenéis el enlace para poder verlo y si queréis adquirirlo en cualquiera de los comercios especialistas tercera opción no puedo conectarme por cable no puedo poner un powerline adapter me quiero conectar por wifi pues ojo siempre si es posible conectaros con la wifi de 5 gigahercios que así es como la llama Vodafone o la wifi Movistar Plus que es como la domina Movistar de esa forma tenéis una banda de frecuencia separada del resto de convivientes y es como si tú fueras en la autopista por tu carril del bus sin nadie más y le dejas el resto de carriles a todos los que están conectados a la wifi de tu domicil cuando estés haciéndote formación a distancia ¿vale? dejas la de 2,4 gigahercios para los demás que además también es la que se ve más influida esto solo tiene un límite la wifi de 5 gigahercios no debe ser utilizada si hay más de 10 metros de distancia entre tu ordenador y el router que lo emite y por último la recomendación de seguridad es cambiar la contraseña y el nombre del SSID del router que te ha puesto la operada telefónica simplemente por ejemplo en mi casa la que yo tengo es de Vodafone entonces si un malo quiere sacar la información de lo que yo estoy trabajando o de la información que circula por la wifi si él ve red Vodafone se va a la web y dice Vodafone rutas que utilizan hay cuatro y hay una herramienta que te permite encontrarlos y además las contraseñas del administrador que es abrir una puerta para que alguien ajeno a mi domicilio pudiera entrar a mi red wifi si yo le quito el nombre de la red Vodafone y pongo un nombre que no significa nada el potencial atacante ya no sabe si tiene que buscar entre los routers de Vodafone y los de Movistar los de ONU los de Yastel cualquiera de las operadoras que haya trabajando en el territorio con lo cual le resulta más difícil y probablemente vaya a ser una empresa menos fácil y uno que ya está diciendo y anunciando cuál es el nombre de su red wifi porque además quien no cambia el nombre de la red wifi tampoco cambia el nombre del administrador que por defecto es admin y admin1234 y con eso puedes entrar a la mayor parte de los routers de la gente porque no lo cambian esa pegatina que viene debajo del router se queda ahí y cualquiera podría utilizarlo por eso tenéis aquí las recomendaciones para hacer ese cambio cuando estéis haciendo teletrabajo y por último si vuestro centro educativo nos proporciona un VPN que sepáis que hay servicios de VPN en modo de pago individual en los que te permiten crear un VPN en el momento que lo necesites o vayas a manejar información sensible con esto ya hemos visto el punto número 2 de minimización del riesgo de acceso a internet wifi VPN la parte siguiente es proteger el acceso ¿cómo lo protege HP? trabajando con dispositivos muy seguros que han superado muchas pruebas para hacer equipos permanentemente y segundo poniendo dispositivos en educación en los que la password no es la única forma de entrar al dispositivo porque como veis aquí probablemente cualquier contraseña se puede romper en menos de 24 horas por tanto si hacéis la prueba en la web haveibeampounded.com podréis ver que muchos de las cuentas que tenemos del centro educativo la hemos utilizado en servicios como puedan ser Ecmodo Dropbox múltiples servicios que por desgracia Linkedin por hablar de uno de ellos han sufrido ataques en los que les han robado todos los registros y si tu cuenta de Linkedin le han robado y tienes la misma contraseña en aquel momento de la que tienes ahora ya podrían entrar si no has puesto un segundo factor de autenticación que es lo que veréis ahora lo que os decía algo no solo que yo sé que es mi contraseña sino además algo que yo tengo como pueda ser un rato en teléfono móvil bluetooth o algo que yo soy mi huella digital o mi rostro adicionalmente HP como ayuda a luchar contra el malware esas amenazas que el antivirus tradicional no es capaz de detectar con herramientas que sin coste adicional ya están disponibles en los equipos Windows que se llaman soluciones de inteligencia artificial como SureSense adicionalmente a continuación os hablaré de mi compañero Agustín de por qué utilizar soluciones de seguridad certificadas con el esquema nacional de seguridad alta Agustín hola buenas tardes a todos yo os voy a comentar a ver la idea que nos encontramos aquí es que para poder asegurar esa seguridad en los centros y que no haya ningún problema durante el uso diario necesitamos tener bien gestionado y bien administrado un dominio pero más de una vez nos hemos encontrado con que los centros desconocen qué es esto que es el dominio el dominio incluye todo el entorno virtual en el que va a utilizar el centro desde las cuentas de correo con las que se comunican los profesores con los alumnos incluye las herramientas para dar las clases online incluye cualquier actividad digital o cualquier comunicación que haya en el centro de manera online la podéis reconocer porque si tenéis un dominio propio en vuestro centro lo vais a ver en el final de vuestra cuenta de correo con el arroba el nombre de vuestro colegio por ejemplo también en la página web vale pero un dominio que no está administrado es como una fortaleza sin murallas nos vamos a encontrar con una situación en la que no vais a poder proteger los alumnos van a tener sus cuentas van a estar almacenadas en el dominio pero no van a estar protegidas esos correos ellos van a poder ponerse en contacto con agentes malintencionados de internet sin que haya nada que impida esa comunicación vale entonces ¿qué es lo que necesite? ¿por qué? ¿por qué es importante? ¿es de verdad necesario? sí cuando nosotros administramos el dominio usamos un software una capa de seguridad por encima del dominio para asegurar que todos los dispositivos cumplen una serie de políticas y los alumnos por ejemplo no puedan instalar aplicaciones con sus cuentas no puedan ponerse en contacto con cuentas del exterior del dominio es decir con gente que no pertenezca a la organización y los dispositivos van a poder ponerse una serie de políticas para que en caso de robo no se puedan acceder a los datos privados en caso de problemas con los alumnos haya un registro de todas las comunicaciones que ha habido en caso de que haya un problema más institucional y bueno y permite enrolar los dispositivos esta palabra es clave la idea de un dispositivo enrolado es un coche con seguro lo necesitas para sentirte tranquilo mientras conduces el coche es el dispositivo la licencia que contratas es el seguro y juntos te permite enrolarlo al enrolarlo vas a tener el control sobre el dispositivo sobre las aplicaciones sobre las políticas restricciones limitaciones y permisos y es más seguro porque permite implementar todas esas políticas y que el alumno no se las pueda saltar aquí tenemos un pequeño esbozo para que sea más fácil de entender un TIC de un centro el técnico si tiene que encargarse de que cada dispositivo solamente tenga una serie de aplicaciones instaladas va a tener que ir uno por uno en los cientos de dispositivos si nos encontramos en un centro que tenga dispositivo por alumno podemos hablar de miles el TIC está triste en este caso en el momento en el que lo enrolamos pasamos a entrar en la situación de que desde el dominio desde la administración del dominio va a poder implementar las políticas o instalar cualquier aplicación nueva con un par de clics entonces nos encontramos con una situación en la que es más feliz y puede necesitar y tiene menos trabajo si es cierto que hay una primera etapa de aprender a administrar ese dominio y a aprender a mantenerlo y la primera configuración inicial que puede ser más trabajo de lo que podría parecer más preocupante pero si lo comparamos con la idea de tener que crear las cuentas de todos los usuarios incorporarlos a grupos a cada grupo ponerle una política luego los dispositivos cada si eso lo hacemos de uno en uno es imposible si lo hacemos con un dominio administrado pasamos a tener que hacerlo una sola vez para cada clase y ya está y nos encontramos con que el trabajo se ha reducido a una treinta en caso de en caso de en caso de necesitar administrarlo hay varias posibilidades podéis contar con una empresa externa que se encarga de administrar el dominio por vosotros aunque la responsabilidad sigue siendo vuestra por eso siempre es importante que haya un conocimiento al menos básico de cómo funciona de la potencia que tiene el dominio para de esa manera asegurarse que todo se está implementando de la misma manera se puedan pedir y explotar al máximo todas las funciones que tiene el dominio que los profesores puedan en caso de necesitar un nuevo programa saber que pueden pedírselo al administrador del centro y qué es lo que le pueden pedir de más y eso siempre son formaciones de calidad que siempre existe profesionales dispuestos a darlas vale hay dos ofertas principales en el ámbito educativo hoy en día que resuelven esta situación de administrar vuestro dominio está por un lado Microsoft Intune especialmente diseñado para dispositivos Android y dispositivos y ordenadores con sistema operativo Windows es la propuesta más orientada a alumnos mejor que pueden ser más de secundaria y con dispositivos con más funcionalidades más programas pero claro por supuesto también tiene también tiene soporte para dispositivos Android tablets y Chromebook ahora os voy a dejar con mi compañero Luis Alfonso que os va a dar un poco las buenas prácticas que se pueden hacer a la hora de administrar un dominio cuáles son las configuraciones recomendables él os lo va a contar desde cómo hacerlo desde Google Administrator desde el administrador de Google la otra alternativa para administrar vuestro dominio Hola buenas tardes siempre solemos decir que al igual que en un centro educativo el centro físico tiene unas condiciones de seguridad y se establece unos controles de seguridad también en la medida en que se va implementando la tecnología en un colegio se va haciendo necesario también poner más el foco en el centro de control de seguridad del colegio digital y ese centro ese corazón de seguridad es lo que representa la consola de administración de Google en un primer momento cuando empezamos a utilizar las cuentas educativas de Google disfrutábamos sobre todo de ese buen uso de las buenas prácticas en la medida en que van creciendo el número de cuentas educativas que vamos dando a alumnos a profesores y en muchos centros también a familias o vamos enronando dispositivos y el uso cada vez es mayor por parte de los alumnos va requiriendo una gestión muy eficiente de todo el ámbito de seguridad por parte de la consola es verdad que muchos de los docentes que gestionan las consolas bueno pues porque son docentes su tarea es la tarea educativa tienen su tiempo dedicado a las clases muchas veces no se dispone del tiempo necesario para poder atender todas las condiciones de seguridad que requiere una consola para que el centro digitalmente esté protegido bien por eso os hemos destacado algunas prácticas que son muy recomendadas de seguridad para proteger la seguridad dentro de la consola y en primer lugar es proteger a aquel que gestiona la consola como es el superadministrador es muy importante en este sentido estos cuatro aspectos que aquí os mostramos que después cuando os compartamos la presentación pues podéis acceder a los enlaces que hemos añadido para que podáis mirarlo con mayor detenimiento en primer lugar es muy importante tener claro cuál es el proceso de gestionar las cuentas de administrador siempre es recomendable que en un centro educativo existan varias cuentas de superadministrador y crear además cuentas distintas para poder delegar algunas tareas de esta administración rutinarias en cuentas de usuario es decir si hay solamente en un centro educativo un superadministrador y la seguridad de su cuenta es vulnerada toda la seguridad digital del centro se va a ver vulnerada por eso es importante que pueda haber otra cuenta de superadministrador complementaria que pueda restablecer las condiciones de seguridad a veces por comodidad usamos la cuenta de superadministrador para hacer otras gestiones la utilizamos también en nuestra clase porque de cada cuenta tenemos acceso a un drive diferente y el uso de las herramientas esta comodidad creo que habría que evitarla y utilizar solamente la cuenta de superadministrador para las tareas de gestión de la consola y cuando hayamos dejado de estar gestionando la consola es mejor cerrar esa cuenta y utilizar la segunda cuenta que como profesor nos hayan dado en el centro pero no usar o evitar usar la cuenta de superadministrador para realizar gestiones rutinarias pues para abrir el correo con los alumnos para abrir Cloudroom para compartir archivos mejor dedicar esa cuenta solo para la gestión es muy importante que las cuentas de superadministrador estén siempre configuradas para que se solicite un segundo factor de autentificación al iniciar sesión con estas cuentas es un poco a veces engorroso pero es necesario por seguridad y nos puede evitar de muchísimos problemas y será siempre como decía muy importante cerrar la sesión después de estar utilizando esa cuenta de superadministrador o haber finalizado la tarea que teníamos que realizar con ella asimismo también recomendamos configurar las alertas de la actividad de administradores por correo electrónico o revisar el registro de auditoría de la consola de administración vamos a ver si estas son las prácticas más importantes de seguridad y en primer lugar que tienen que ver con la protección de la cuenta del administrador o superadministrador otra serie de recomendaciones que serán importantes para comprobar la seguridad de la consola de administración de nuestro centro he detallado aquí al menos cinco de las cuestiones que pueden ser más importantes pero veis que hay muchísimas más de cada una de las herramientas tenemos comprobaciones de seguridad específicas respecto a las cuentas de los alumnos de los profesores también será importante utilizar en la medida que se pueda esta verificación de dos pasos muy obligatoria o superobligatoria para superadministradores y para administradores pero también lo habría de ser para las cuentas de los profesores que utilizamos para el uso de nuestro trabajo bien usar siempre contraseñas únicas no compartir las contraseñas con distintas cuentas o con distintas plataformas o con distintas aplicaciones respecto de manera general a la utilización de las aplicaciones de Google Workspace es necesario revisar el acceso de terceros a los servicios principales esto cuando ocurre fundamentalmente cuando estamos instalando extensiones que pueden amplificar los servicios que nos presta una herramienta en concreto y hay extensiones que pueden ser muy prácticas pero ojo asegurémonos también donde hemos adquirido esas extensiones y si provienen directamente de Google no obstante al instalar una extensión siempre nos recordará que estamos cediendo el acceso a nuestro drive a esa aplicación o a esa extensión que vamos a instalar debe ser el criterio del administrador el que instale siempre las extensiones y no dejarlo a la arbitrariedad de los usuarios también será muy recomendable crear una lista de aplicaciones de confianza respecto a calendar es muy recomendable limitar en la medida en que se pueda el uso de compartido el uso compartido de los calendarios con usuarios externos bien que lo hagamos con los compañeros de la organización sean alumnos o profesores pero ojo cuando estamos compartiendo calendarios con usuarios externos porque de alguna manera estamos estableciendo una pequeña brecha dentro de la seguridad de nuestro entorno que de por sí debía ser seguro y está la finalidad de contar con una consola de administración y con cuentas educativas que son seguras respecto a la navegación de Chrome y al uso de Chrome OS pues también será muy importante definir las políticas de uso del Chrome y del navegador y sobre todo el tener activadas las actualizaciones automáticas respecto al uso de Drive veis que aquí hay una serie de recomendaciones que serán importantes tener en cuenta por muy sencillo que nos parezca Drive o la utilidad de compartir recursos archivos directorios que están en nuestra unidad vamos a tener en cuenta también que el acceso a la unidad de Drive sea habitualmente desde Drive y no desde estas aplicaciones de terceros que a veces utilizamos en el ordenador como el Field Stream por ejemplo que nos permitiría manejar nuestro Drive desde el ordenador pero ya estamos de alguna manera también accediendo desde una aplicación de terceros a un entorno que de por sí debería ser seguro y luego también pues revisar esas configuraciones que podemos permitir en las cuentas cuando las hemos realizado respecto al uso compartido de los archivos si es exclusivamente dentro del dominio de la escuela o es fuera del dominio de la escuela y también avisar a los usuarios cuando estén haciendo un uso excesivo de esa utilidad de compartir archivos bien el tiempo es oro no os quiero entretener más veis también que así como de estas herramientas que os he mostrado ahora como Drive el navegador Calendar también podemos encontrar muchísimas configuraciones de seguridad respecto a Gmail a grupos a site a contactos a Vol y que es la bóveda de seguridad de la consola y sobre todo a esa versión clásica de Hangouts que es muy utilizada por los alumnos y a veces si no está bien configurado les va a permitir poder establecer comunicación con terceros fuera de la institución educativa con el riesgo que pueda suponer toda comprobación de seguridad toda visión que tengamos acerca de ello va a redundar en que podamos hacer un uso saludable de la tecnología en un centro educativo muchas gracias Luis Alfonso entonces como os han contado hasta ahora pues mis compañeros habéis estado viendo cómo podemos configurar de forma segura el uso de las tecnologías tanto Microsoft como de las tecnologías de Google para utilizar esa suite de forma segura en el entorno de Workspace y ahora qué es lo que os podemos contar desde HP pues que podemos tener dispositivos que nos van a ayudar a mejorar la seguridad en el acceso y en el día de trabajo qué es lo que hacemos en HP trabajamos en dos áreas una a nivel del entorno de sistema operativo Windows 10 y otra dentro del entorno de sistema operativo Chrome para los equipos Chromebook o para los equipos Probook qué es lo que se hace pues tradicionalmente la seguridad ha estado solo ceñida dentro del área de lo que es el sistema operativo y en este entorno HP añade capas de seguridad por encima y por debajo cuál es el diferencial de HP con el resto de fabricantes pues el que estáis viendo aquí que los equipos de los entornos para profesores como son los Probook de las series 400 o los Chromebook llevan un chip ¿vale? es decir hay un elemento físico hardware sobre el que se va a crear toda la estructura de soluciones de seguridad que estáis viendo en pantalla es decir por software no puedes tocar este chip y esto es lo que hace estos dispositivos más seguros que cualquiera de las alternativas disponibles en el mercado y luego lo que vamos a hacer es dar niveles de protección adicional con diferentes alcances en función de la complejidad si es a nivel individual o a nivel de organización por ejemplo en el entorno de Cronoves tenemos ya máquinas Chromebook más seguras que los equipos tradicionales Chromebook que han utilizado hasta ahora los estudiantes ¿por qué? porque son equipos que tienen la seguridad reforzada al incluir por ejemplo lectores de huella digital que os decía para tener ese segundo factor de autenticación o bien además herramientas que me permiten tener soporte en cualquier lugar con actualizaciones en las que HP se encarga de que se lancen para los dispositivos sin que suponga ninguna pérdida de continuidad en el trabajo con los equipos Chromebook como os decía estos Chromebook que por ejemplo os puedo decir el Chromebook C640 equipo lanzado recientemente al mismo tiempo que se producía la feria de educación en Londres en Beta ya por el mes de febrero incluyen como veis aquí la cámara de privacidad integrada que es una pestaña que podemos mover con el dedo de forma que quede totalmente protegida nuestra cámara y solo se pueda ver lo que nosotros queramos cuando desplacemos la pestaña de izquierda a derecha y no hay que andar pegando ningún elemento sobre la superficie de nuestro dispositivo o bien como os decía en el C640 lector de huella digital integrado en el propio dispositivo para tener ese segundo factor de indicación sin necesidad de tener que acudir a instalar aplicaciones como Google Authenticator en nuestros teléfonos móviles personales y además como os decía en los equipos Chromebook hay un chip de seguridad que permite evitar cualquier corrupción del sistema operativo antes de que este arranque si es que ha sido atacado en el caso de Windows en los equipos Windows desde la serie Sprobook 400 tenemos este chip que os decía también incluido es un chip que está aislado del resto del sistema operativo que no puede ser circunvenido y que además nos permite proteger y además certificado por terceros como el laboratorio ANSI que podemos proteger antes del arranque del sistema operativo durante la ejecución del sistema operativo e incluso restaurar al equipo una configuración segura de forma automática ¿por qué? porque las amenazas tenemos que entender que cualquier sistema de seguridad es lo que se llama el paradigma del escudo y la lanza entonces nuestro equipo es el escudo ¿qué ocurre? que a medida que pasa el tiempo los malos intentan hacer una lanza que tenga más capacidad de penetrar ese escudo entonces tú tienes que añadir otra capa y posteriormente los malos siguen así y esto no va a parar nunca porque hay un gran incentivo económico por robar datos de alumnos menores en la dark web entonces una vez que somos conscientes de ese nivel de riesgo por lo que nos contaba en el estado de la cuestión Carlos tenemos que ver que un sistema operativo como Windows 10 Pro Educación nos incluye un sistema operativo seguro que además con herramientas de protección contra el phishing o incluso contra el ransomware pero eso no significa que estén protegidos todos los elementos solo están protegidos contra los elementos que se han detectado hasta ese día que has ejecutado la actualización con lo cual te pueden llegar otras amenazas que todavía no son reconocidas como tales por el antivirus por ello HP añade capas adicionales para poder parar estas amenazas de inteligencia artificial y con aislamiento basados en inteligencia artificial de forma que tenemos la capacidad de poder hacer que estas capas sean capaces de protegernos garantizando aquellos vectores de ataque de mayor riesgo que queden aislados como poner unos guantes cuando tú vas a tocar algo que no sabes si está infectado o no pues te proteges pues ¿qué es lo que está ahora infectado? pues probablemente casi todo con lo que navegues en internet fuera de las 6-7 aplicaciones educativas con las que tú trabajes en el momento en que te salgas incluso a veces se atacan hasta portales de entornos públicos como hablábamos antes del Ministerio de Educación y luego incluso hay amenazas que no son reconocibles como tales por el antivirus que son las amenazas definidas como de día cero es decir todavía no ha pasado un día de forma que los antivirus no saben que eso es una amenaza entonces todo esto te lo protege HP de forma gratuita con estos dispositivos que incluyen herramientas de aislamiento para atrapar el malware desconocido y herramientas reforzadas por hardware ¿qué es lo que hacemos? pues básicamente en archivos cuando estés navegando o te quieres descargar a través del correo electrónico un PDF un Word un Excel de momento aunque venga de un compañero pensamos que es inseguro de forma que cuando tú lo pinches y lo vayas a abrir la herramienta de HP que ahora ha recibido el nombre de HP Wolf Security lo que va a hacer es crear un visor os decía esos guantes que se ponen entre vuestro equipo y el archivo que queremos abrir entonces abrimos el archivo en ese visor que se está ejecutando aislado físicamente del resto del sistema operativo y entonces vemos que es seguro ¿qué hacemos? automáticamente vamos botón derecho eliminar la protección y ya podemos trabajar con él sin ningún elemento adicional pero ya hemos confirmado que es un elemento seguro que no puede crearnos ningún problema a la hora de trabajar ¿vale? y esto este aislamiento esta protección tanto a nivel de inteligencia artificial como de aislamiento de los archivos o en la navegación se produce tanto si me llega a través de un navegador o a través de un USB o a través de la red interna de la oficina se pondrían los ficheros automáticamente en cuarentena y de esta manera lo estaremos protegiendo simplemente por haber comprado un equipo HP por mi parte estos son los mensajes que os queríamos dar para securizar la docencia y sobre todo la docencia remota en los centros educativos esperamos que tanto los compañeros del grupo A que han hablado desde mí como los mensajes que desde HP hemos querido compartir o sean de vuestra utilidad y estamos disponibles en nuestras redes sociales y los buzones disponibles para cualquier consulta que queráis lanzarnos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos